Ay, el último programa del año, si ustedes ven, a yo vaya vía bailando, pero eso es un espectáculo. Señores, buenas tardes. Haciendo la maleta. Buenas tardes, pero qué bueno, qué bueno. Haciendo la maleta. Hay que hacerlo de forma alegre. Nosotros tenemos que celebrar. El gobierno está celebrando Bahía de las Águilas, ¿verdad? Sí, tú nos estás celebrando también Bahía de las Águilas. Nosotros estamos celebrando también. ¿Dónde está? ¡Bua la Águila! No, las Águilas perdieron. ¿Cómo perdieron a dónde? Las Águilas, en el año 2008, todavía hasta pasado mañana, 2018, hasta pasado mañana, son los campeones. ¡Bua la Águila! Por cierto, se demostró que las Águilas son las que llevan personas al play. Ayer no había nadie, el I6, el I6, el I6, no había nadie. Sin Águila no hay pelota. Esto se acabó hace rato, señores. Eh, pues, entonces, celebremos... Compañero, es Romo, ¿dónde está? Celebremos. Él prevén que se le olviden las vainas, que pele por el bolsillo derecho, que el supermercado está cerca. Sí. Yo va. De la llave que él va. Eh, pendejo. ¡Ah! Saludos a Luis José Chávez. También están celebrando... Que están celebrando... Cristian está celebrando la... Despedida o la llegada. ...culminación de Bahía de las Águilas ya, felizmente. La recuperación de las tierras por parte del Estado. Ciento cinco millones de metros cuadrados, trescientos cinco. Llegó la hora del sur. Yo creo que sí, ya no... He escuchado eso varias veces. Ya no hay retorno. Sí, pero una mera de Bahía de las Águilas, entonces, estaban todos los otros que no habían hecho nada. Estaba disponible, pero, Bahía de las Águilas, Bahía de las Águilas. ¿Y usted qué celebra a esta hora, los de los eventos del día? ¿Usted celebra la muerte de este muchacho? Yo también celebro eso. Acuérdense que yo he sido un abogado de la causa de Pernales. No solamente por el estatus de la tierra, ¿no? Sino también por la necesidad de que se hagan las inversiones necesarias. Claro. Y de que el gobierno se convierta en el gran facilitador de ese proceso. Así como se ha hecho en otras ocasiones... Me imagino que Dionis Sánchez ahora está bebiendo romo, ¿verdad? No, no, Dionis Sánchez. Yo hice una consulta con un abogado. Con uno de los abogados más reputados vinculados a ese proceso. Cristian y Ángel. Adelante. Perdón. Digo que hice en el curso de la mañana una consulta telefónica con uno de los abogados vinculados a ese proceso y me decía que parece que las condiciones están dadas para que se arranque con el desarrollo turístico, con las inversiones. Sí, pero el gobierno es el que tiene que poner el primer paso. La primera inversión no la va a traer los que tú contactaste allá en Francia. No, es el gobierno que tiene que ir a comenzar el malecón. Es el gobierno que tiene que comenzar las vías de acceso para las zonas luminarias. Es el gobierno que debe abordar en serio el relanzamiento del aeropuerto. Claro. Ya eso está, es lo único que se ha empezado. Y un pueblo apagado, noche no hay vida, está apagado. No, no, 24-7 también para Pedernales, no puede ser. Ustedes saben que Pedernales durante mucho tiempo fue una de las comunidades que mantuvo un nivel de iluminación y un servicio de energía autosuficiente durante muchísimo tiempo. Hasta que le quitaron, no hace mucho, no hace mucho, le quitaron la planta que tenía Pedernales instalada desde el tiempo de la Alcoa. Ahora tiene más generación. Ahora Pedernales tiene que tener la visión distinta. Luis José, la principal fuente se está generando cerca de 120 mega en Pedernales con energía de viento. Esa es la gran inversión de los cocos. No viedo. Tú me entiendes, entonces, cuando tú, tú quieres fomento industrial, en el que yo creo, Luis José Chávez, que tú le digas a los empresarios, miren, aquí tienen energía a un centavo de dólar, mientras la capital y en Santiago, ustedes la tienen que pagar a 15 centavos de dólar, aquí la tienen a un centavo de dólar en Pedernales, para que se instalen. Pero es así, ¿eh? Es así, en ese momento que yo creo. Oye, tú lo dices, oye, y está diciendo una verdad, mira, como un templo. Así es, porque se puede esperar, ¿no?, a que se cotice la zona y entonces la gente diga, no, pero yo tengo que ir ahí. Pero eso es cuando se cotice. Y sobre todo cuando existan condiciones atractivas para lograr las inversiones necesarias. Pero en este caso, para comenzar, hay que ofrecer las mejores condiciones posibles. Claro. Lógicamente, ahí hacen falta carreteras también. Claro. Esa carretera. Las vías de acceso a la misma playa, no están listas, no están construidas. El malecón, es una hora prioritaria, el malecón de Pedernales. Prioritaria, patrón, no se va a levantar nada. Nadie va a ir a hacer nada, Pedernales, cuando no hay un baño donde tú ir acá a quitarte la ropa. Perdón, entonces era excusa, ya no excusa al gobierno para las inversiones, para que llegue la hora al sur, como se dijo en varias ocasiones. No hay excusa. Porque además reiteramos Bahía de las Águilas, la parcela 15-2 creo que es, es una parte de Bahía de las Águilas. Lo otro, Cabo Rojo. Cabo Rojo, sí. Están amplias, tienen inmensas playas bellísimas que compiten con Bahía de las Águilas. Claro. Hay muchas áreas. O sea, no era verdad que era por un tema de la indefinición sobre propiedad de los terrenos. Ahora se quita el argumento. Vamos a ver si es verdad que habría llegado la hora al sur. Y en abono a eso que tú dices, también habría que decir que a estas alturas, es decir, cuando se anuncia ya la solución aparente y definitiva del problema legal de Cabo Rojo, mejor dicho, de Pedernales y Bahía de las Águilas, esas obras anunciadas hace por lo menos dos años por el gobierno. El aeropuerto, es decir, la reconstrucción del aeropuerto, la construcción del malecón de Pedernales y la construcción de la carretera que lleva a Cabo Rojo, debían estar listas a estas horas y no están. Esa es la realidad. Hay que comenzar de nuevo. Parece que definitivamente el gobierno va a creer que Pedernales es un proyecto viable. No, lo que cree el gobierno es que la gente de Pedernales son santos. Y viven de las oraciones. Viven de promesas. Bueno, porque a promesas o limpio han jartado a los Pedernales. Pero me decían algunos amigos de Pedernales que se está yendo mucha gente de Pedernales. Que allá se quedan los que tienen un empleito del gobierno. ¿No tienen nada que buscar, patrón? Hay algunas oficinas que operan allá. El ayuntamiento, 38 empleos públicos. Se fue la minería, se fue la cementera, no hay turismo, la agricultura depende básicamente de la mano de obra haitiana. La verdad, no hay. Vamos a ver con este anuncio y la celebración que ha hecho el gobierno. Traten de localizar a Montalvo, a ver que me explique. Definitiva. ¿Cuándo se inician las inversiones? El procurador acudió a la Suprema. Claro, había en cámaras. Y Montalvo... No, 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 él estuvo identificado. No diga eso, Cristian. Y Montalvo, como ministro de la Presidencia, leyó el comunicado del gobierno, la posición del gobierno. A su lado estaba el consultor jurídico del Ejecutivo Clario. El próximo presidente de la Suprema estaba al lado. Al final, que vi un título que dice que sociedad civil y oposición rechazan. Sí, sí, yo lo vi textualmente, yo lo vi en video. Está bien, pero ocurre que cuando usted ve, fijo en más sociedad civil que lo que va a la oposición. No, 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 ahí estaba el pastor Lorenzo en nombre de la iglesia. Ahí estaba Furcal en nombre del PRM. Del PRM. Ahí estaba... José Rabinader, ¿no le iba a José Rabinader? No, el presidente del PRM dijo que el partido fijaría una posición sobre ese tema. Ah, pero la rechazó como José Rabinader de Luis. El apoyo único que ha logrado esa propuesta... Probablemente Roberto Furcal habló de su nombre. Tiene dos apoyos de esa propuesta. No, 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 de manera particular. Ahí decían PRM y sociedad civil. Yo lo vi, yo lo vi. O sea, ¿los evangélicos constituyen más sociedad civil que Fingos? Yo creo que no. Los evangélicos constituyen... Y Luis José Chávez acaba de decir que él no habló en nombre del PRM, que el presidente del PRM y miembro del Consejo de la Magistratura... No, yo presumo. No, yo presumo porque el presidente del PRM declaró hoy que el partido va a fijar su posición sobre ese tema. Tenemos a Laura Acosta en la línea número 2. Laura Acosta, abogada y una protagonista fundamental en este caso de la recuperación de las tierras de Bahía de las Águilas. Laura, buenas tardes, bienvenida a Sol de la Tarde y felicidades de entrada. Hola, ¿cómo están? Felicidades a ustedes también. Laura, si nos puedes resumir este esfuerzo, sobre todo en los últimos 5 años, para la recuperación de los terrenos, esta conjunción de esfuerzos que Montalvo hoy, el ministro de la Presidencia, hacía alusión a los esfuerzos de tu madre, Piqui Lora, y luego... Continuamos por ti. ...la responsabilidad tuya en estos últimos años. Bueno, ustedes saben que yo soy la encargada de llevarle el galón de gasolina a un carro que estaba medio parado, pero por falta de gasolina nada más. Exacto. Y que yo fui al palacio, Danilo Medina me dio un galón de gasolina y se lo eché al carro, y el carro empezó a andar. Exacto. Y hoy llegamos al destino final. Y hoy llegó a Bahía de las Águilas. Totalmente. Y ahora vamos todos a podernos bañar allá y decir que eso es nuestro. Se despeja, Laura, el camino legal para Pedernales y Bahía de las Águilas con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué era la excusa del gobierno para no hacer las inversiones? Totalmente. Yo les había dicho hace tiempo que eso se podía hacer primero porque era imposible jurídicamente. ¿Cómo es eso? Recuperar esos terrenos. Repite esa parte, Laura, que no se copió bien. Les había dicho hace tiempo que era imposible jurídicamente que no se recuperaran esos terrenos. Pero el gobierno fue prudente y esperó una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que hemos obtenido un día de hoy. Y ya se despeja, como tú dices, jurídicamente el camino para que Pedernales pueda encontrar su destino gracias a esos terrenos que pertenecen primero al pueblo de Pedernales y luego al pueblo dominicano. Laura, ¿son todos los títulos? ¿Solo la parcela 15-2 o es toda la zona? Bueno, la parcela 215-A es la principal. Son 262 millones de metros cuadrados. Quedan unos remanentes que andan por Barahona, pero que imaginamos que correrá la misma suerte, pero como ustedes me comprenderán, lo más importante eran esos 362 millones de metros cuadrados. Estamos hablando de casi un 1% del territorio nacional. La decisión, Laura, toca los terrenos relacionados con Bahía de las Águilas, es decir, el área protegida y otras áreas que no están en el área protegida. Totalmente, Cabo Rojo, la zona hasta los humedales que hacen frontera con el pueblo de Pedernales y todo el Parque Nacional Jarabón. ¿Y todo el parque? Todo el parque y la playa Bahía de las Águilas, la playa Blanca hasta Oviedo. Playa Blanca, tremenda playa. Tienen que imaginarse que son 362 millones de metros cuadrados. ¿Y Bocallate? ¿Piedra Blanca y Bocallate? ¿Tú quedas cerca? No, es Bocallate. ¿Bocallá? ¿Bocallá? Sí, Bocallé. Bocallé Blanca. Ella habla de Playa Blanca en Oviedo. Bocallé, Bocallé. Bocallé. Ah, porque un amigo que dice que era dueño, un amigo de Ángel y mío, que dueño hay de eso ahí. Ajá. Bueno, porque le vaya bonito. Bueno, gracias Laura y felicidades. Gracias Laura. Lo invitamos porque esa parcela ahora es del pueblo dominicano. Claro. Pero habían inversionistas extranjeros que decían que su problema no tenía que ver con el origen fraudulento de ese tema. Bueno, lo que pasa es que nadie que compre... Y comunicador amigo nuestro es. Bueno, pero que nadie que compre en unos terrenos que están en Lidia puede hablar de buena fe. Claro. Bueno, gracias Laura. Parece claro eso. Abrazos, felicidades. Disfrute este final de año, como dijo Montalvo. Abrazos, felicidades por esos cinco años, siempre llamarme. No, siempre, siempre. Y apoyar todo lo que uno hacía. Gracias a ti. Gracias a ti por la gestión. Abra, abogada, y en este caso responsable, o sea, el Estado delegó en ella y en Nacef. Sí. Entonces, Danilo, miren la expresión. Fue fundamental ese papel. Oigan la expresión en su justa dimensión. Hacía falta un galón de gasolina. Fuimos donde Danilo. Danilo nos entregó el galón de gasolina. Y prendimos el carro. Y para adelante. Llegamos al destino.